Último bloque, amigos, de Desayunos Informales, 9.40 de la mañana, 8 horas a esta hora en Montevideo. Vamos a compartir con ustedes un tema muy interesante ya en el final de nuestro programa, que ha dejado una realidad en nuestro país que se ha incrementado con la pandemia, o que se ha, mejor dicho, consolidado con la pandemia, pero que ya venía produciéndose desde antes de la crisis sanitaria que tiene que ver con el uso de las compras online principalmente, ¿no? Sí, porque no debería ser una sorpresa, pero las compras online han venido creciendo a lo largo de los años, pero entre 2020 y 2021 pegaron un salto. La crisis sanitaria potenció la digitalización y el cambio de hábitos entre los consumidores. Según un informe de la Cámara de Economía Digital, en estos últimos años el e-commerce aumentó hasta un 60% y ahora con la vuelta a la normalidad casi que se mantiene en ese nivel. Vamos a conversar sobre la evolución de las compras online, pero sobre el ecosistema digital en general y para eso recibimos a Guillermo Varela, que es presidente de la Cámara de Economía Digital. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Un placer, gracias por la invitación. Bienvenido, gracias. La Cámara de Economía Digital está haciendo un trabajo de relevamiento, de información, de los usuarios, de las propias empresas para poder tener claro cómo es el panorama de dónde está parado y cómo viene evolucionando porque es muy dinámico, ¿no? Sí, no solamente para saber dónde estamos parados, sino para también contagiar al ecosistema empresarial de la necesidad de intercambiar información y tener en claro para la toma de decisiones cómo el comercio electrónico ha venido para quedarse definitivamente. En realidad, cómo la economía ha evolucionado hacia lo digital y cómo es necesario estar atento a ese cambio, a efectos de poder vender más y mejor, poder dar mejores servicios a los clientes, a los usuarios, y después podernos comparar con el mundo civilizado, como le decimos nosotros, a aquellos países donde el intercambio comercial vía procesos digitales pesa mucho en la balanza comercial. Claro, digamos, la tensión está en la velocidad en la que se crece, ¿no? Ustedes saben que ustedes van a seguir creciendo, pero, bueno, depende de cuánto contagien a las empresas que están dando alguna transformación hacia lo digital la velocidad a que lo hagan. Particularmente que no se produzca una brecha muy grande entre las corporaciones, entre las grandes empresas, sobre todo las extranjeras, que ya tienen usos y costumbres claras en sus mercados más competitivos, y el comercio uruguayo. Entonces hay que ayornarse, hay que saber que la economía digital es una posibilidad muy grande para muchos, para emprendedores individuales que han conseguido llegar al consumidor directamente, cuando antes era un esfuerzo de comunicación, el concepto de que ya uno puede vender sin tener una tienda física, un local que abrir, una luz que pagar. Eso es algo que tenemos como cámara que tratar de impregnar a todos a efectos de que sea todo el ecosistema en sí que siga subiendo. Ahora, Uruguay venía un poquito rezagado en esta materia, desde antes de la pandemia, el tema de la venta y la compra online, y ahora se ha disparado, o ya se puede decir que Uruguay venía aumentando en este sector. No sé si rezagado es la palabra, porque en América Latina veníamos relativamente bien, ahora estamos muy bien, estamos en el pelotón de avanzada en todos los indicadores. Lo que nos pasaba en Uruguay es que, como todo, el uruguayo no es muy proclive al cambio y generalmente tiene que estar obligado por un beneficio, por lo que fuere, y en eso íbamos creciendo a tasas razonables de crecimiento, en realidad a tasas razonables de crecimiento. Crecíamos el doble año a año. Son pocas las industrias, no está nada mal. El tema es que difícilmente una empresa veía en el comercio electrónico un ingreso de caja importante. Al principio el comercio electrónico era como una empresa que tenga 9 o 10 locales y era la mitad de su peor local. Hoy por hoy es su mejor local. Para darles una idea de cómo varió eso. Entonces, en la concepción interna que tenían las empresas antes, incluso el uruguayo... No era una prioridad. No solamente no era una prioridad, sino que lo veían como casi una actividad de marketing o informática. Ahora es el sí o sí de tu existencia. Recordemos que si no fuera por la economía digital, este país hubiese parado sus motores en la pandemia. Nosotros seguimos operando con los shoppings cerrados, con los locales cerrados, las redes de cobranza cerradas, porque teníamos la posibilidad de comprar y traficar productos vía internet, vía celular. Y eso implicó que mucha gente no fuera el seguro de paro y muchas empresas no tuvieran que bajar la cortina. De hecho, esa ausencia de calificación de algunas empresas que no estaban preparadas para el comercio electrónico, les hizo tener una venta cero en la pandemia. En cambio, aquellas que ya estaban con un músculo y un ejercicio, no solamente les permitió sobrevivir, sino que fue la reconversión necesaria para que hoy por hoy puedan operar exitosamente. Y en eso que vos decías de la sociedad uruguaya, que en algunos casos no estaba preparada, la sociedad uruguaya a veces también es muy conservadora, y la compra por internet todavía a mucha gente le sigue dando como cierto temor. ¿Estamos mejor? ¿Hemos evolucionado en ese sentido? Mirá, el temor ha desaparecido, y ya hace rato, te diría. Para darles una idea, está bien que fue por la pandemia, pero en mayo del 2020 pasó algo que esperábamos para el 2025 en Uruguay, que era un indicador muy importante, que era cuándo va a pasar en Uruguay que la mayoría de los pagos sean electrónicos, a diferencia del cash y de la tarjeta presente. Recordemos que venimos de un mundo donde casi todos los pagos eran con plata, con billetes, o con mi tarjeta en la billetera pasándola por un post. En mayo del 2020, la mayoría de los pagos de la relación comercial que hubo en Uruguay se realizó digitalmente. Ese indicador demuestra que los usuarios, todos, porque los early adopters, aquellos que somos fanáticos de la tecnología, hace rato que, no sé, pedimos el delivery de comida por celular. Nos faltaban segmentos de la población, adultos, adultos de tercera edad, que subieran. Y bueno, eso la pandemia los obligó, porque literalmente era la única forma de hacer un pedido al supermercado y pagarlo, los obligó a tener ese ayuntamiento. ¿Pero eso se mantuvo después de la pandemia? O sea, hoy por hoy hay más gente que paga, ya sea un servicio público de cualquier tipo por internet o eventualmente hace una compra online que el que va al supermercado y paga con débito o paga con... A ver, a veces hay una mala metáfora e imagen que es el COVID o la pandemia fue como una ola. Bueno, en realidad, en el comercio, en la economía digital en general no fue una ola, fue un tsunami. La ola, ¿cuál es la diferencia? Que llega y después se retira. El tsunami es la altura del mar, viene a la altura de la ola y después queda. Literalmente eso pasó. Toda la ola del COVID nos llevó a un lugar donde no solamente no hemos retrocedido, sino que seguimos creciendo, no a las tasas siderales de la época de la pandemia. Algunas empresas pasaron a vender 15 veces más de lo que vendían en su canal online. Esto quiere decir que el que vendía un buzo de vez en cuando por internet, ahora vendía 15. Eso se estabilizó y sigue creciendo ya en ratios razonables de crecimiento. Un indicador que me parece interesante, que ustedes lo tienen acá en el informe, habla de la contratación y desvinculación de personal para el área digital en el primer trimestre. Y en ese sentido habla de que hay un parámetro más favorable y que 64% de las empresas han contratado personal. Porque uno podría pensar que a veces con la economía digital pasaría lo contrario, y es que menos gente se necesita para realizar una tarea que antes quizás, como era de manera presencial o con otras condiciones, se necesitaba. Esto entonces es algo positivo que ustedes están notando que se está consolidando también. Sí, por cierto. El tema de los puestos de trabajo, digamos. Y además es un tema que nos tiene muy contentos porque somos un sector que tiende al pleno empleo en muchos aspectos. A ver, cuando hablamos de comercio electrónico hablamos de la gente que está en el proceso de digitalización. Igual todo ha crecido. Para darles una idea, lo que llamamos última milla, aquellas empresas que se encargan de entregarnos la paquetería en nuestras casas y eso, en la época de la pandemia, tuvieron que duplicar en un mes sus recursos. Si había una empresa que tenía 100 empleados, en un mes tuvo que pasar a tener 200. Y cualquier empresario sabe lo traumático que es crecer sin proceso, sin tiempo, sin capacitación. Eso fue muy rápido, consiguieron estabilizarse bien. Lo cual es un indicador que ya conocíamos porque eso es un prejuicio que tenemos todos de que cada cambio de tecnología va a implicar una pérdida de empleo. No sucede nunca en la historia de la humanidad. En cada revolución, la tasa de empleo que trajo aparejada a esa revolución fue mayor. Es cierto que los fabricantes de velas no trabajaron más fabricando velas cuando llegó la electricidad. Pero la electricidad precisó de mucha más gente y más capacidades que hacer cebo. Y en este caso, por ejemplo, son cargos más especializados o con determinada formación específica la que están demandando. Sí, pero a diferencia de nuestro otro sector, el de la tecnología dura, en realidad son capacidades que cualquiera puede obtener. No es necesario ser un ingeniero en sistemas, mucho menos. Hay una cantidad de procesos en la economía digital que no implican desde lo informático que sigue siendo una oportunidad. Esta es una industria nueva. Los más viejos tenemos 10 años en la industria, pero porque la industria tiene 10, 15 años. Más de eso, no. Entonces, hay una buena oportunidad para quien busca una profesión, para quien busca reconvertirse, porque es todo nuevo. Pero que, siguiendo a caballo de la metáfora o la analogía, ¿qué tan probable es para el que estaba siendo cebo después terminar trabajando en el tendido eléctrico? Y si tomamos por buena mi aseveración de que la barrera de ingreso a este sector es muy baja y depende de la definición y decisión de vida que tome cada uno respecto de qué va a ser, cómo se puede reconvertir. Obviamente es un tema generacional. Los que somos ya más viejos tendemos a seguir haciendo más o menos lo mismo que es lo que conocemos. Sin embargo, revoluciones como esta nos invitan rápidamente a cambiar absolutamente todo, el paradigma de cómo razonamos, de cómo pensamos, y acompasar el cambio. Porque cuando hay un cambio de tecnología, barre con todo, barre con la política, barre con la cultura, barre en el sentido de que no estás sujeta a definiciones de mesas o de monopolios o de lobby. Es un cambio generacional y es un cambio de usos y costumbres. Por lo tanto, es una oportunidad muy buena. Nuestro sector sigue demandando gente. El sector de tecnologías ni decir. O sea, tenemos ahí un déficit que ya no sabemos cómo transmitir a la sociedad. Por cada profesional que se recibe, precisamos 10. Tenemos empleo para 10 personas y estamos contratando gente en el exterior porque no hay gente aquí. Falta formación, digamos, falta... Ahora las universidades con la Cámara hemos conseguido, la verdad, que un buen binomio, incluso con la universidad pública, lo cual ha sido para muchos de nosotros una alegría extrema, que la UDELAR de arranque tomara los contenidos que una Cámara Empresarial generó para poner en su proceso de licenciatura, tecnicatura, incluso carreras de grado, las materias que son necesarias para conocer en el comercio electrónico. La Cámara reunió a sus mejores CEOs. Recordemos que es una Cámara fuerte, es poderosa. En el Consejo Directivo está el CEO de Mercado Libre, el CEO de Mosca, hay gente muy competente. Ellos volcaron su conocimiento a los contenidos y le propusimos a todas las universidades privadas y públicas, enseñen esto. ¿Qué es esto? Como para que la gente tenga idea. El temario es muy grande, ¿no? O sea, cuando querés hacer un abordaje a esto, vos en el comercio electrónico tenés cuatro sectores más o menos definidos. La preventa, todo lo que es marketing digital, cómo tengo que hacer. Después, todo lo que es la gestión, la tienda online, cómo manejo esto, el tema del stock, el tema de la experiencia del usuario. Por suerte, porque es a lo que me dedico todos los medios de pago electrónico, cómo resuelvo la cobranza, la confianza, en que no hay dinero físico, en que cada vez hay menos trueque de cosas. Y por último, lo que se llama última milla, la entrega, el stock, el delivery. Y después, en el medio, hay mil profesiones que cruzan horizontalmente todas esas tareas. Es interesante porque si uno piensa lo que está ocurriendo con la discusión en secundaria, a nivel terciario, parte del debate o de la crítica que se hace a propósito de la transformación educativa es, lo que se quiere hacer es generar trabajadores acríticos que salgan que se puedan aplicar al mercado, pero que no tengan capacidad de reflexionar sobre su propia realidad, etcétera. Acá se está dando ese proceso, no la crítica, pero sí el hecho de que el sector privado dé los insumos a la educación para que trabajen y para que formen en esa línea en la universidad, en la universidad pública. Déjame cuidarme porque soy el presidente de la Cámara y tengo que ser políticamente correcto. Mis amigos que tienen dificultades laborales que tragan salida para llegar a fin de mes, aquellos que como yo ya pasaron a los 50 y le cuesta reconvertirse, lo que necesitan son herramientas para poder llevar el pan a su casa, digo yo, en un romanticismo extremo. Todo lo que sea una discusión ideológica nunca me la plantean, nunca vienen a la mesa a decirme, che, necesito una oportunidad de construir un concepto ideológico de mi función en el mundo. No, necesitan trabajo. Necesitan trabajo. Las empresas, lo que hacemos es obviamente generar esas condiciones y proveer trabajo y lo que precisamos son gente que pueda procesar esas tareas. Al punto tal que empresas de nuestro sector son empresas tan horizontales, tan geniales para esa doctrina, yo siempre cuento algunos antecedentes. Mucha de la gente que trabaja conmigo gana mucho más que yo, pero no en un mes, literalmente año a año. Tienen mejores facilidades de trabajo que tengo yo. ¿Trabajan con usted en su empresa? En mi propia empresa hay gente que trabaja seis horas de la casa y gana más que yo que a veces meto 14 para todos lados. En la relación ahora a la hora de trabajar. Exacto. Para alguna manera, ay, se puso en víctima Varela. Lo que quiero contar es que hay una cantidad de nuevas reglas en el mercado laboral que dejan obsoletas discusiones de la década y del milenio pasado. Entonces, esa discusión de para qué formamos gente para volcar al mercado, al mercantilismo del trabajo, bueno, vayan a discutirlo en la cantidad de gente que busca un empleo y la necesidad de sentirse útil y de reconvertirse. Varela, tenemos que cerrar, pero eso último que mencionaba me parece interesante porque también es otra discusión que deja la pandemia y es el tema de la presencialidad y el trabajo a distancia, el teletrabajo. Usted es partidario de que se mantengan las facilidades porque eso también mantiene a los empleados contentos muchas veces con otras posibilidades a nivel familiar y hay muchas empresas que se han adaptado y que pueden mantener esa... Mirá, depende del rubro. Mi empresa en particular que se encarga de pagos electrónicos no volvió a ver a ninguno de mis empleados y tuvimos que entregar nuestras oficinas físicas. Desde hace dos años hemos mejorado en los procesos, nos vemos en los zooms, pero todos trabajan desde su casa. Ahora, algún colega me dirá, ¿qué vivo? Porque vos programás y haces cosas electrónicas, hay procesos que necesitan la interacción. Yo a veces ridiculizo, incluso ayer posteaba en Facebook, bueno, explícame, explícame qué es eso de la cultura de estar físicamente... Esto no es una sesión de pristismo que tenemos que estar todos los días tomándonos de la mano. Hay una cantidad de trabajos que llegaron para reconvertirse. La presencialidad como tal, la gente yendo a un lugar físico a reunirse en un cuarto para trabajar, no existe más. Entonces, está muy lindo el meme de que el mundo cambió, pero el mundo cambió realmente. No podemos volver a la vieja normalidad. No tiene sentido. A veces estamos forzando algunos procesos. Hay otros que sí, digo en defensa de mis colegas que son manufactureros y que necesitan gente operando y cargando cajas, que eso es inevitable. Pero la invitación es, piensen en que esto llegó para quedarse. Ya no es necesario perder una hora más yendo a ningún lado. Bien, muy bien. Guillermo Varela, presidente de la Cámara de Economía Digital, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer a ustedes. Muchas gracias. Gracias.